Vale la pena antes de que el profesor inicie pues contarles que el doctor Maikos es profesor adonorem del departamento de medicina interna una de las primeras cosas que el doctor Maikos hizo cuando llegó nuevamente al alma mater y al hospital fue rápidamente solicitar una forma de vínculo con la universidad es algo que le valoramos y le agradecemos bastante ya hemos tenido la oportunidad de que varios de nuestros residentes incluso estudiantes de pregrado comiencen a a rotar por aquí por por el hospital y bueno la motivación de esta de esta conferencia realmente es la alta frecuencia con la que nos estamos viendo abocados con los pacientes el cáncer está disparado el diagnóstico de cáncer está disparado pero también hay una cantidad de cambios a una velocidad vertiginosa quizás la oncología es la área de la medicina con una rápida expansión con unos nuevos tratamientos con unos nuevos blancos moleculares y es así como nos hemos puesto la tarea de ir teniendo algunos espacios académicos de la mano de nuestros expertos oncólogos de la facultad de medicina de manera que profesor Maikos muchas gracias por aceptar la invitación gracias Julián por la introducción ahora sí completamente ubicado se me ve bien la pantalla cierto bueno entonces primero muchas gracias por la invitación Julián sí la idea es que cada vez va a ser más frecuente en los currículos de medicina interna hablar de cáncer cierto por ejemplo uno en lugares como europa y estados unidos aprender cáncer se volvió una prioridad y tener una educación muy intensa en eso bueno entonces maikos zapata ya por las para los que no me conocen soy oncólogo de la fundación san vicente de paul y docente de honor en el departamento de medicina interna llevamos ya como dice Julián varios años construyendo principalmente en pregrado como un plan de educación en oncología ya he dado como algunas charlas en años pasados y me he enfocado mucho en lo de urgencias y voy a aprovechar esta oportunidad que me está dando Julián para hablar como de cómo debemos hacer un diagnóstico oportuno en cáncer cómo nos enfrentamos ante un paciente con sospecha de cáncer y me voy a enfocar en una población específica que son los pacientes con efusión neoplásica y algo de primario origen desconocido y como siempre intento en las charlas como darles una actualización en lo que pareciera ciencia ficción pero para nosotros es una realidad y es el futuro del diagnóstico de las enfermedades neoplásicas bueno entonces si quisiéramos poner en una gráfica cómo se comporta el cáncer pues no todos son iguales cierto a uno quisiera que sobre todo los tumores sólidos que es a lo que yo me dedico todos tuvieran un comportamiento predecible por un lado y por otro lado que tuvieran un comportamiento que que uno pudiera saber a cuándo detectarlo en personas asintomáticas o no o sea uno quisiera que todas las enfermedades oncológicas tuvieran ese comportamiento de un crecimiento progresivo luego ingresa a una fase detectable que habitualmente es una fase asintomática o sea es el es el típico momento cuando se manifiesta la enfermedad por por hallazgos de imágenes laboratorios entre otros obviamente viene una fase detectable y esa fase detectable pues si usted deja esa fase sintomática si se la deja evolucionar pues al fin y al cabo va a poner en riesgo la vida del paciente listo este es el tiempo que tenemos o sea entre el tiempo que da síntomas entre el momento que hay que alguno de nosotros sospecha que el paciente pueda tener un tumor y el tiempo de lo que llamamos la carga letal o el tiempo que fallece es el tiempo de acción de los clínicos de los que sospechan de los que sospechan la enfermedad para poder actuar pues ojalá todos los tumores fueran así y nos dieran ese tiempo tan importante para hacer los estudios y el enfoque clínico no hay tumores por ejemplo que entre la fase donde da síntomas hasta la letalidad es mucho más corta es algo que vemos frecuente por ejemplo mis colegas que se dedican a tumores hematológicos donde pues una leucemia se manifiesta y si no actúa rápido pues rápidamente va a llegar a una fase letal hay otros que entre el síntoma y la muerte es así de importante pero hay unos que son un problema de salud pública en el primer mundo y es el exceso de sobre diagnóstico de condiciones neoplásicas que se pueden volver detectables pero nunca le van a dar síntomas al paciente y por lo tanto nunca los va a llevar a una carga letal y nunca se va a morir otros por ejemplo que tienen un crecimiento se vuelven detectables pero pueden hacer regresión listo entonces cuando hacemos programas de detección de tamizaje estamos cogiendo toda esta enfermedad estamos cogiendo de la enfermedad que es muy letal hasta la enfermedad completamente indolente cierto y ahí podemos podemos hablar de problemas que encontramos la práctica diaria como el sobre diagnóstico porque si diagnosticamos estas neoplasias que nunca van a matar al paciente pues y lo tratamos y por ejemplo el paciente se muere en el tratamiento de esa patología pues no le estoy favoreciendo en nada de sus desenlaces a largo plazo porque si hubiéramos dejado entre comillas evolucionar esa enfermedad nunca lo iba a matar y aquí podemos ver también enfermedades donde la detectamos y no alcanzamos ni siquiera a montar una respuesta terapéutica y el paciente se termina muriendo igual de la enfermedad listo la charla de hoy se va a enfocar en esta parte de arriba es la parte donde donde la persona tiene síntomas y yo debo hacer una alguna acción para para en este corto tiempo o en este largo tiempo evitar que el paciente se muera de cáncer visto o sea una cosa es hablar de programas de tamizaje y eso es una charla de otro de otra reunión y lo que vamos a hablar de ahora lo que llamamos un diagnóstico precoz en cáncer qué tan precoz diagnosticamos cáncer en colombia pues no tenemos datos tan 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 adecuados como en otras partes del mundo tenemos datos de la cuenta de alto costo y ustedes saben que la cuenta de alto costo son datos más desde lo administrativo y de gestión de riesgo que utilizan los aseguradores listo pero tratan de ser muy organizados y que tenga cada vez más madurez el dato y podemos usarlo en esta es la este es como el libro de la cuenta de alto costo que de los datos del año pasado y se considera que en colombia en la los casos por 100 mil habitantes son más o menos 533 con un aumento no sabemos cómo se va a comportar este año con lo de la pandemia del COVID porque pues lo que lo que creemos los oncólogos y los que nos dedicamos a eso es que los pacientes están en sus casas listo la oportunidad dentro de la atención de casos nuevos no miremos la media la media la utilizan ellos porque a ellos les gusta hablar de promedios y es algo más como para gestión administrativa pero en realidad él la la oportunidad la atención no se comporta con una con una distribución en normal de los datos y el dato importante aquí es la mediana cierto entre cuando alguien levanta la mano que habitualmente son los médicos de atención primaria diciendo yo creo que este paciente puede tener una neoplasia y se le hace el el diagnóstico oportuno en la entre la sospecha del entre la sospecha del diagnóstico y el diagnóstico 32 días y entre el diagnóstico del tratamiento 55 días o sea estamos hablando que un paciente puede estar aproximadamente tres meses dentro de ese proceso diagnóstico aquí hay que salvedad en colombia en colombia todavía dependemos mucho del diagnóstico hospitalario de cáncer entonces estos tiempos pueden estar pareciendo sonando de una manera adecuada pero es porque todavía tenemos pacientes que acuden a los servicios de urgencias con la masa con la biopsia pero no tiene no tiene ningún otro síntoma y el paciente es hospitalizado para hacer un diagnóstico hospitalario las oportunidades no las debe ver uno en oncología así con un número crudo porque no es exacto dado que la oportunidad va a depender también el tumor cierto una oportunidad de un diagnóstico que se yo de un cáncer de tiroides si están 50 días pues digamos entre comillas no es tan malo y si un pero si una leucemia mieloide aguda la oportunidad está en 50 días pues esto es muy malo listo entonces aquí está como lo discriminado por tipo de tumor es triste por ejemplo que el promedio para entre la oportunidad entre la sospecha diagnóstica y el diagnóstico de tumores que son visibles o sea no son tumores no son tumores que hay que esperar estudios adicionales por ejemplo melanoma es visible un cáncer de mama pues es visible entre entre comillas y tenemos promedios entre entre el entre la oportunidad la sospecha diagnóstica y el diagnóstico cercanos a 50 días estamos hablando de tumores visibles cierto entonces esto esto en realidad no son números buenos listo y sobre todo que esto va basado en una política de la organización mundial de la salud para países pobres o sea a países pobres como ven en esa política ellos no le dicen usted como país pobre no se gaste todos los recursos haciendo alta tecnología en tratar de identificar el cáncer súper in situ cierto sino que el problema de ustedes países pobres es que la señora se hace la mamografía cierto y esa mamografía y esa mamografía la paciente se queda con ella en el bolsillo aproximadamente tres meses como acabaron de ver listo y a los tres meses sin la viene a ver el mastólogo entonces ellos vean primero sensibilice a la población y a la y las personas de atención primaria en en sospechar que alguien pueda tener cáncer y eso eso hace parte de esta charla esta charla lo que busca es cómo hacemos para sensibilizar que el diagnóstico se haga oportuno y se haga de manera adecuada listo segundo sino que si el paciente tiene la sospecha de cáncer que esos tiempos de diagnóstico sean lo menor posible y si el paciente va a recibir tratamiento esto es basado porque hay países donde donde el donde la el gasto de bolsillo para tener atención de cáncer es muy alto o sea no no es como a nosotros nosotros no tenemos tanto gasto de bolsillo como si tienen otros países que ese gasto que tenga que desempeñar el paciente no sea prohibitivo o sea no lo deje en la ruina listo entonces esas políticas mire que aquí no hablan nada de de hacer detección temprana que hacer no dice vean si usted al menos sospecha el cáncer pues trátelo porque nada nos ganamos con volver de manera masiva mamografías tac de toras a bajas dosis lo que ustedes quieran para detectar cáncer si el paciente se va a quedar con el resultado en la mano y nunca va a ser efectivo un tratamiento curativo cómo ocurre en la vida real previo al COVID esto es común este es un caso real como ejemplo para que de un paciente que vive en el hospital cierto es una es una paciente mujer con de 72 años con rectorragia entonces como tenía rectorragia completamente estable la señora estaba estable la remitieron y fue hospitalizada listo entonces dependemos mucho del diagnóstico hospitalario le hacen la colonoscopia en el día 1 al día 3 como la colonoscopia macroscópicamente el doctor vio que hay sospecha de cáncer le hace el tag de toras el día siguiente la resonancia de pelvis la vez cirugía y cirugía dice bueno ya le realizaron la biopsia pues cuando salga la biopsia lo vemos en consulta por el oncólogo el día 8 salió el resultado al día 18 pues lo vio el oncólogo el oncólogo dice oiga hay que hacerle quimio radio vaya que lo vea el radioterapeuta otros 8 días más y empieza el tratamiento al día 32 listo entonces esto es como como un curso normal de los pacientes oncológicos en colombia ya más o menos pasa así obviamente algunos con más tiempo que otros pero está está asincronía en cuanto a las conductas entre otras cosas entonces dónde podemos intervenir para que se haga un tratamiento un diagnóstico oportuno también basado mucho en el texto de la organización mundial de la salud en las recomendaciones que nos hacen a los países pobres es oiga primero atención primaria porque si no hay donde se van a detectar o sea ya ya sabemos por datos epidemiológicos de países de primer mundo de larga data que si usted diagnostica temprano pues el paciente vive más tiempo y los recursos puede que te gasten lo mismo en dinero pero va a estar gastado ese dinero en una fase curativa de la enfermedad listo y en lo último que debe enfocar los recursos un país pobre es el tratamiento oncológico de alta calidad de alta de alta tecnología pues si no has hecho lo básico que es hacer por ejemplo citologías o si no has hecho lo básico que es por ejemplo vacunar a la población contra el dph eso es algo muy interesante que lo invito a que lo hagan los que hacen consulta externa de medicina interna lo que o los que hacen cuidado permanente de pacientes adultos y es oiga será que yo tengo riesgo de cáncer y es algo que alimentaron los australianos es algo muy bonito donde las personas dependiendo de ciertos hábitos de vida e intentan e intenta como más o menos establecer cuál es mi riesgo de cáncer y se hace un cálculo cierto es un cálculo que hice que hice al azar para que de manera educativa inicialmente la persona sepa oiga tengo riesgo de cáncer y la otra cosa es que el sistema australiano de salud captura estos datos y si vea que por ejemplo el paciente tiene riesgo de cáncer porque fuma lo captan a un programa de tabaquismo y etcétera pues el resto de de ítems que ven a ustedes ahí listo muy bien pues yo si estuviéramos en un en un en un en un lugar presencial el paso que iba a seguir es que yo les iba a preguntar a ustedes quién de ustedes se siente completamente seguro y conoce de manera adecuada un protocolo por ejemplo para dejar de fumar o sea qué harían ustedes si el paciente en el consultorio les dice oiga internista yo quiero dejar de fumar por favor me ayuda cierto la pregunta que les iba a hacer en el auditorio donde lo tuviéramos es quiénes de ustedes se siente con seguridad de poder llevar todo un tratamiento para dejar de fumar por ejemplo y otras preguntas iba a ser en el mundo cómo se está haciendo y digamos es algo que estamos adaptando con un asegurador al que yo asesoro cómo hacemos para 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 volver esto para poder hacer algo más 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 adecuado y disminuir esos tiempos pues en cataluña existen por ejemplo los circuitos de diagnóstico rápido en ontario también hay algo que les voy a mostrar un ejemplo que ocurre en reino unido que se llama el 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 tiempo la espera de dos semanas para el diagnóstico de cáncer entre otros o cosas tan tan bonitas como ocurrió por ejemplo en costa rica donde simplemente alguien que vaya guiando al paciente era gente voluntaria pudieron disminuir los las demoras en el diagnóstico de cáncer hasta ese hasta seis meses en el primer año simplemente como ejemplo ya va a terminar esta primera parte es el es un cuestionario que si alguien un cuida un médico general o más bien un médico de familia en reino unido sospecha que su paciente tiene cáncer le llena esta tabla que es como un checklist y si alguno de esos dispositivos es ingresado al sistema de salud de ellos y los he citado el paciente a clínicas semi hospitalarias o semiambulatorias para hacer diagnósticos tempranos de cáncer listo entonces para que sepa cómo se puede hacer algo mejor y dejar de ver tantos pacientes avanzados hospitalarios porque eso es un problema grande y es que los que se dedican principalmente a la clínica médica hospitalaria pues pareciera que estamos llenos de enfermedad metástasis que lo cual es cierto pero uno pero siempre han pensado oiga pero esto se pudo haber hecho de igual de alguna manera mejor listo como como en como enfoco como como trato el paciente con con sospecha de cáncer pues es una gráfica que yo la he repetido 20 mil veces en las charlas y es que tan prioritario es que el paciente tenga una intervención efectiva para el diagnóstico de cáncer es decir yo tengo un paciente en urgencias y viene por qué sé yo un tromboembolismo pulmonar listo y la la el acompañante te dice ay es que mi papá cierto estaba haciéndose unos exámenes porque le están sospechando cáncer de próstata listo le están sospechando cáncer de próstata y le empezó con disnea y usted llega urgente en un tromboembolismo pulmonar qué tan importante o qué tan urgente es que usted en esa estancia en ese manejo de esa condición aguda te dediques a hacerle un diagnóstico del cáncer de próstata pues es ahí donde donde invito a esa persona que se que se enfrenta por primera vez al paciente donde priorice oiga vos tenés una causa oncológica o no oncológica si la causa es no oncológica pues tengo que tratarlo porque si no me pongo a diagnosticar cáncer de próstata y el paciente se me va a morir de una de un tromboembolismo pulmonar entonces es una gráfica que siempre pongo y las comparto y como les dije que esta charla hay enfocar pues en pacientes con efusión asociada al cáncer pues voy a hablar algunos algunos punticos de efusión asociada al cáncer las tres principales que son asitis el derrame pleural y el derrame pericardio listo entonces asitis el 10% de las asitis son asociadas a cáncer la mayoría no son asociadas a cáncer pues obviamente todo depende donde donde trabaje es cierto porque si trabajas en un hospital que tiene oncólogo pues más probablemente veas muchas asitis asociadas a cáncer pues si trabajas en una clínica cardiovascular pues esto no sea así una cosa importante para los clínicos asitis no es igual a carcinomatosis listo para tener asitis no es igual a carcinomatosis porque la fisiopatología de la asitis en el paciente con cáncer es multifactorial ya podemos tener un aumento de la angiogénesis en la membrana peritoneal y este aumento de la angiogénesis favorecer un un paso del líquido simplemente del trasudado y tener una formación de líquido pero es simplemente por un efecto inflamatorio y angiogénico en el peritoneo esa es una es una fisiopatología la segunda puede ser por invasión real del tumor en el peritoneo que es lo que llamamos carcinomatosis peritoneal y la tercera que a veces olvidamos mucho y es si tenemos un bloqueo del sistema linfático por ejemplo pasa a veces mucho en los linfomas por un conglomerado ganglionar extenso abdominal o hasta torácico cierto y ese bloqueo ganglionar impide la adecuada circulación del líquido peritoneal pues voy a tener asitis cierto entonces a veces olvidamos los bloqueos ganglionares como causas de asitis y no hacemos el estudio adecuado del líquido asítico y simplemente le decimos que todo el mundo no tiene asitis tiene que carcinomatosis peritoneal entonces hasta ahí llega el estudio no hay que ser más lo que lo que debe hacer el clínico es establecer cuál proceso fisiopatológico está primando en el paciente y se me olvidó decir la última cosa también encontramos hipertensión portal porque también encontramos trombosis del sistema venoso mesentérico y lo olvidamos y pasamos por delante y cuando si tratamos obviamente lo anticoagulamos o qué sé yo hacemos el tratamiento de esa hipertensión portal pues el paciente mejorará de la asitis en el caso en el caso en el caso del paciente que no tiene antecedente de cáncer el 20% de los pacientes que no nunca le han diagnosticado cáncer el debut es asitis o sea que o sea que si es muy importante lo van a seguir viendo de manera significativa en 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 los servicios sobre todo hospitalarios el en cuanto a tumores los principales ovario o varios de los que más les gusta hacer asitis los de tácticas intestinal páncreas y los que pueden ocasionar asitis por tanto por invasión como por ese bloqueo bloqueo linfático que les decía está la mama y el linfoma o sea la mama puede hacer carcinomatosis peritoneal pero también puede hacer asitis por un efecto hemodinámico al obstruir pues la el drenaje en la circulación de manera adecuada el diagnóstico pues siempre debe debe ir yo tengo un paciente con asitis mi primer mi primera pregunta es de origen oncológico y no oncológico y cómo hago ese estudio pues como ustedes están acostumbrados a hacer el estudio del líquido acítico es decir con simplemente la 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 paracentesis la citología básica y el bloque celular entonces eso tiene una sensibilidad hasta el 94 por ciento tiene una sensibilidad del 82 por ciento en el paciente que ya tienes porque aparte del cáncer empezó con asitis el 97 por ciento van a tener un bloque celular positivo o sea el 97 por ciento si va a tener una confirmación que ese asitis ocurre por una progresión del tumor y muy pocas veces vamos a necesitar la paroscopia la paroscopia la hacemos principalmente en cáncer de ovario es para definir el tipo de tratamiento que vamos a hacer si es una recitorreducción inicial o una o una o una nueva adyuancia pero de mensaje para ustedes es que yo puedo hacer el diagnóstico con el bloque celular y el y el estudio citológico esa referencia que pongo ahí abajo es el estudio que dice oiga cómo se debe hacer es un estudio viejo de los se hizo en eeuu en la universidad de son western y ellos fueron los que clasificaron las citis por ejemplo tenían pacientes con cirrosis hepática y hepatocarcinoma tenían pacientes con carcinomatosis peritoneal confirmada y pacientes que tenían asitis pero no se había confirmado carcinomatosis peritoneal que pudieron detectar que cuál fue la indicación de ese estudio todos los pacientes iban a estudio de bloque celular que se los voy a explicar en la siguiente diapositiva por si no lo en la en la parte de rame pleural por si no saben en qué consiste el procedimiento y citología y citoquímico a todos hay que hacerles digamos esa triada el tratamiento diurético lo pongo en duda porque el diurético puede servir sobre todo si es un bloqueo linfático porque si es si se crea un tercer espacio pues el sistema renina agiotensina la testosterona va a estar activado entonces en estos pacientes puede mejorar en algo la citis pero si la fisiopatología de la citis de ese paciente del paciente es un aumento en la angiogénesis y una alteración en la en la en la circulación peritoneal el diurético puede que no tenga mucho 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 efecto a veces lo hacemos porque puede medio aliviar algún grado de edema que tenga el paciente reposición por coloides completamente discutido cuando usted lee sobre todo los textos guía de oncología y de cuidado paliativo todos referencian los estudios del doctor Ginés en 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 asitis por cirrosis hepática o sea por hipertensión portal pero no hay ningún estudio similar hecho en pacientes con cáncer y como yo les acabé de explicar la fisiopatología pues ahí si si es causado por hipertensión portal o por un bloqueo linfático es probable que sacarle ese líquido sin una reposición adecuada de 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 albúmina si pueda llevar al paciente a una falla renal pero si es por una carcinomatosis o si es por un por por un proceso angiogénico en el peritoneo la reposición por con coloides tiene muy poca eh muy poca eh función entonces en principio no se repone con coloides pues en principio general listo catéteres si si sirven mucho sobre todo en los pacientes con asitis recurrente hay una cosa muy importante y es que la mayoría de las asitis eh si divisa al paciente si el paciente no ha empezado tratamiento oncológico es muy probable por el origen mire que los los tumores son ovarios caso intestinal principalmente y ellos responden muy bien a la quimioterapia o sea es decir si el paciente no ha recibido tratamiento con quimioterapia usted puede darle el chance que empiece el tratamiento sistémico y el paciente eh habitualmente puede requerir eh drenajes semanales o sea no es malo realizar drenajes semanales mientras la quimioterapia empieza a funcionar que empieza a funcionar luego de tres cuatro cinco semanas pues como tratando de llevar a un promedio general pero si el paciente ya lleva una línea avanzada de tratamiento son tumores que no son de tácticas intestinal y no es ovario y y y y y y y es probable que no tenga una buena respuesta se pueden considerar catéteres los catéteres eh se deben usar tunelizados cierto o sea un catéter no tunelizado no sirve por complicaciones infecciosas principalmente y porque disfunciona muy fácil recuerde que aquí hay demasiado detritos celulares entonces si usted no pone un catéter tunelizado eh se te va a tapar muy rápido no se angustien porque el cuarenta y siete por ciento de los catéteres tunelizados se colonizan ya que es muy importante si usted le pone a tomar a todos los pacientes eh eh estudio desde ese líquido peritoneal todos van a salir con con bacterias listo el doce por ciento se les da una real infección eh eh en en el pues asociado al catéter pero si con los cuidados adecuados digamos eso sí se puede reducir que es lo que las complicaciones más frecuentes de los catéteres catéteres tunelizados celulitis sobre todo en en esas primeras dos semanas luego de puesto y a veces pueden causar fístulas sobre todo si no se hace de manera adecuada eh ahora los catéteres tunelizados en cáncer la la mayoría son puestos guiados por imagen y al menos los textos guía dice que esto disminuye mucho la posibilidad de de generar fístulas. pericardio 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 los tumores los tumores primarios de pericardio son muy raros cierto son muy raros hay mesotelioma de pericardio hay sarcoma de pericardio pero sobre todo son tumores de bajo grado lipomas de pericardio entre otros son muy raros la mayoría de los pacientes con derrame pericardio asociado a cáncer ya tienen un diagnóstico de cáncer cierto es más solamente apenas el cuatro por ciento el debut de su enfermedad neoplásica es un derrame pericárdico cierto si usted hiciera estudio postmortem de los pacientes con cáncer usted puede encontrar prevalencias de derrame pericárdico hasta el treinta cuarenta por ciento quiere decir que muchos pacientes con cáncer tienen completamente sintomático o no diagnosticado y no pasa nada aquí viene el primer mensaje con derrame pericárdico es a diferencia de otras etiologías que yo hace rato no leo otras etiologías en derrame pericárdico asociado a cáncer no guiamos el tratamiento basado ni en el volumen ni en la presencia sí o no así tiene derrame la primera pregunta que nos vamos a hacer es tiene síntomas sí o no que ya lo vamos a hablar la prevalencia bueno los principales tumores son mama pulmón y los tumores hematológicos principalmente listo también puede ser causados por el tratamiento por ejemplo secundarios a radioterapia es muy es muy frecuente que sean secundarios a radioterapia y el diagnóstico la mayoría de las veces hay algo incidental es decir yo tengo pacientes pacientes de mi consulta con derrame pericárdico en seguimiento crónico la mayoría de los síntomas que van a presentar no es por el efecto del derrame pericárdico sino por la neoplasia de base entonces si no venían con un diagnóstico de cáncer pues ya lo vas a poder detectar por los síntomas que trae y si causa síntomas el derrame son de bajo gasto puede causar arritmia cierto sobre todo fibrillación auricular el diagnóstico se hace con un estudio citológico donde también se puede hacer marcadores tumorales pero ya saben que eso ese estudio avanzado para tratar de buscar la etiología solamente va a ocurrir en el 4% porque la mayoría ya tienen su diagnóstico de cáncer y en el caso de las neoplasias hematológicas la citometría de flujo y aquí hago una cuña siempre que sospeche una neoplasia hematológica y eso se lo aprendí a un hematólogo en Bogotá y es hágale citometría de flujo a todo lo que vea si sospechan neoplasia hematológica aproveche su citómetro porque ahí vas a tener gran parte del diagnóstico de muchas enfermedades hematológicas entonces también aplica para parasitis y aplica así de manera importante para el derrame pleural sobre todo que si usted encuentra linfocitos B en la citometría de flujo o lo que sea pues muy probable que sea un linfoma no hosting y no hablo más de hematología porque eso no sé el tratamiento no importa el volumen como les decía el paciente con taponamiento con compromiso hemodinámico a veces sacar solamente 15 mililitros 20 mililitros 50 mililitros de líquido pericárico es suficiente para que mejore su componente hemodinámico entonces por lo tanto se hace un drenaje para que mejore el taponamiento si ha pasado hace poco falleció una paciente en la cardio que era mía por un taponamiento cardíaco y a ella le hicieron varias pericardioséntesis y no fueron capaces de hacerlo un consejo muy importante es si va a ser una pericardioséntesis siempre ponga la presión negativa porque si no se te va a llenar inmediatamente otra vez el pericardio y no retire el dren hasta que tenga un drenaje menor a 20 mililitros al día la recurrencia puede ser de hasta el 90% a tres meses por lo tanto el tratamiento principal es el manejo sistémico por último el derrame pleural la fusión asociada a la fusión pleural asociada al cáncer este es el pan de cada día de ustedes porque el 30% de los pacientes que van a debutar por una neoplasia van a debutar por un derrame pleural listo los principales son pulmón y mama, linfoma, ovario, gástrico y el resto de tumores explicarían hasta el 15-20% de los derrames pleurales o sea el 50% son explicados principalmente por mama y pulmón aquí es muy importante que a veces se nos olvida yo cuando les explico a los residentes o a los estudiantes siempre les digo para que no se les olvide esto es igualito a la tuberculosis cierto o sea en el caso del cáncer tenemos derrames pleurales malignos y para malignos malignos podemos tener células aisladas en el líquido pleural y una cosa muy importante yo puedo ver por la tomografía compromiso pleural metástasis pleural y no significa que el derrame pleural también tenga células tumorales eso es muy importante yo puedo tener la pleura engrosada y no tener derrame pleural no pasa nada y el paciente tiene metástasis pleural y puedo pasar al revés cierto pasa mucho sobre todo en ovario en ovario en el síndrome de Meigs de una manera paraneoplásica puedo tener un derrame pleural pero no necesariamente ese derrame tiene células tumorales y es por eso que los derrames pleurales se tienen que estudiar o sea yo creo que si no fue el primer capítulo fue el segundo capítulo que no leímos en medicina interna y pues yo no recuerdo si ya lo han actualizado pero no recuerdo que digan que ningún derrame pleural no se estudia derrame pleural se debe estudiar listo el 50% de los derrames pleurales en pacientes con cáncer no son malignos son por tienen tromembolismos pulmonares que pueden volverlo a decir pero lo digo tantas veces porque si no lo sospechas en el paciente con cáncer nunca lo vas a diagnosticar listo pueden ser también por una invasión pues a la pleura o puede ser también por un efecto inflamatorio o por si un paciente tiene un cáncer de mama un cáncer de pulmón con una enfermedad bulki mediastinal es probable que también tenga ese efecto hemodinámico igual que pasa en la citis y tener un derrame pleural para maligno bloque celular que es eso muchachos para el que no los conozca pues es escoger al menos 50 mililitros pues hay muchos estudios el último que yo recuerdo lo leí como en el 2009 donde trataron de mirar cuál es el 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 la cantidad mínima necesaria con una buena sensibilidad y especificidad para hacer un bloque celular y está por alrededor de 50 o sea 40 50 mililitros y se manda para bloque celular que lo que hacen se centrifuga listo se 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 refrigera y se pone igualito que se guardan en un en un en una parafina igualito que se guarda un una una biopsia de un tejido o sea esto es un un este es un esto es un esto es un una herramienta muy importante porque es casi igual a hacer una biopsia de tejido y a veces drenamos tres mil dos mil litros dos mil dos mil mililitros de derrame pleural y botamos dos mil y mandamos cinco mililitros para patología y si usted no le dice al patólogo porque el patólogo a diferencia de ustedes no está viendo el paciente y usted no le dice veas que te va a mandar un derrame un derrame pleural que sospeche un cáncer de pulmón pues el patólogo va a saber que bueno le voy a hacer un bloque celular porque no para no tener que someter luego al paciente a una biopsia pulmonar listo el diagnóstico los rayos x iniciales obviamente como como enfoque inicial la tomografía te da te sirve para varias cosas te sirve para ver también el componente pleural para ver si tiene enfermedad en el parénquima si tiene enfermedad en el mediastino o sea digamos de manera inicial la la resonancia no nos ve la radiografía no sobra pero sabemos que podemos complementar luego con la tomografía el líquido habitualmente son exudados con consumo de glucosa son linfocíticos no tan linfocíticos como como ocurre en tuberculosis que puede tener el linfocito más del 80% no a que a veces pues son linfocíticos pero linfocíticos moderados por así decirlo si vas a mandar también citometría manda los 40 para el líquido pleural pero mande 20 o 30 más para para hacer la citometría de flujo si la vas a ordenar y la biopsia de pleura se puede hacer guiada por imagen y eso es algo que no hacemos pues al menos yo no veo que haga mucho en el hospital porque la fácil es cirujano de tora que cirujano de tora la mete al quirófano y le hace el VATS listo pero una biopsia de pleura guiada por imagen ojalá por ecografía es mucho mejor por ecografía porque pueden establecer el área más gruesa de la pleura para hacer la biopsia puede tener una sensibilidad del 86% con una especificidad del 100% y si lo comparamos con el VATS que es lo que habitualmente se hace en ese tipo de hospitales pues es como lo mismo ¿listo? ¿cómo se trata? pues si está completamente asintomático y el diagnóstico es conocido y el paciente está en tratamiento sistémico no se hace nada ¿listo? simplemente está asintomático es un hallazgo de imagen no pasa nada pero si está asintomático hacemos la toracentesis ¿cierto? la toracentesis te va a servir para el diagnóstico para lo que quiera pero también te va a servir para saber cuál es la causa de la disnea ¿cierto? o sea porque si le quitas el derrame pleural y sigue con disnea el pulmón se respande y ves una absorción del bronquio pues ya sabes que la causa de la disnea no era el derrame pleural sino la absorción bronquial ¿listo? y eso te ayuda para confirmar la causa adecuada de la disnea si es recurrente también lo podemos dividir en dos grandes grupos es recurrente de acumulación lenta o de acumulación rápida si es recurrente de acumulación lenta y el paciente no tiene una buena esperanza de vida se puede poner catéteres implantables ¿listo? si es de... ah bueno y lo otro muy importante antes del tratamiento acá es ¿qué quimiosensible es el tumor? si es un tumor que apenas va a empezar el tratamiento voy a poner un ejemplo, o sea un linfoma entonces tenemos un linfoma no osc y va a empezar apenas el tratamiento si usted es un derrame pleural yo le hago la toracentesis pero como va a empezar el tratamiento ya es probable que el tratamiento sistémico que le den a ese paciente sea suficiente y no sea necesario hacer ni una pleurodesis ni ponerle un catéter o sea se pone quimio y el paciente no va a recurrir en su derrame pleural pero si es un paciente que ya tercera, cuarta línea de tratamiento y o sea que es probable que el tumor ya sea quimio resistente pues si tengo que tomar una medida de o ponerle un catéter o hacerlo en la pleurodesis ¿listo? entonces la pleurodesis sirve mucho cuando uno considera que el paciente ya no vaya a tener respuesta o que la acumulación sea muy rápida una cosa muy importante pues aquí hay una discusión lo habitual ¿cierto? lo habitual es poner el catéter y una vez tenga un drenaje menor de 100-150 mililitros al día hacer la pleurodesis obviamente confirmando una expansión pulmonar ¿listo? hacer pleurodesis sin una adecuada expansión pulmonar es no hacer nada porque no va a ocurrir el efecto inflamatorio en la pleura y a veces la colocación de catéteres de estos catéteres tunelizados funcionan como pleurodesis ¿cierto? o sea pueden hacer la pleurodesis hasta en un 40% de los casos o sea que a veces poner el catéter lograr solamente la re-expansión es suficiente bueno y el último punto el penúltimo punto primario de origen desconocido es una enfermedad más de o es una presentación más de de personas de edad avanzada ¿cierto? cada vez es menos frecuente el tumor de origen desconocido porque hemos avanzado en inmunohistoquímica, biología molecular y estudios de imágenes ¿listo? la mayor incidencia ocurre en cáncer de pulmón, riñón colorrectal y solo 30% logran llegarse a un diagnóstico del primario ¿listo? uno habitualmente les enseña primario de origen desconocido no es como para aprender el enfoque porque en realidad primario de origen desconocido es más como para el tratamiento pero estudiar primario de origen desconocido sirve como para enfrentarse a todos los pacientes con sus fecha de cáncer porque el primario de origen desconocido tiene unos criterios de unos estudios básicos pero le sirve a ustedes como internista porque para ustedes todos los pacientes tienen origen desconocido ay, no se me puso un estable en internet gracias, muy bien muy bien en autopsia las principales causas de tumor de origen desconocido son pulmón, páncreas, hígado y enfermedad colorectal y si le hiciéramos estudios moleculares pues mama, páncreas e intestino y pulmón son los principales siempre para poder hacer un como lo que aprendo en la medicina interna es hacer un diagnóstico organizado nos inventamos 7 grupos de tumores de origen desconocido para poder hacer el enfoque ¿listo? entonces tenemos tenemos el el cáncer pobremente diferenciado de línea media los de línea media habitualmente pueden ser familias de pinet, germinales principalmente ¿listo? compromiso no da no da la axilada aislado si es mujer cáncer de mama principalmente escamo celular con compromiso en cabeza y cuello principalmente origen de orofaríge cavidad oral entre otros mujer con carcinomatosis peritoneal cuya causa principal es ovario y la segunda causa es gasintestinales la metástasis neuroendocrinia primaria desconocida puede ser cualquier cosa y la metástasis viscerales y esqueléticas en hombre que puede ser principalmente origen prostata entre otros ¿cómo se comportan las imágenes? no voy a leer cada uno de los datos pero para que sepan depende también del clínico porque si usted no le dice cuando yo estudié medicina interna casi que me obligaban y me cogí la buena actitud de ir donde el radiólogo y donde el patólogo porque si usted no le ayuda al especialista en ayudas diagnósticas pues no van a llegar a un buen diagnóstico o sea si usted no le cuenta la historia al radiólogo si usted no le manda un resumen de historia a mí me ha tocado revisar unas órdenes de patología de internistas donde al patólogo le mandan biopsia de ganglio ¿cierto? o sea ese resumen de historias que le mandan al pobre patólogo biopsia de ganglio con una historia que dice biopsia de ganglio tiene que saber que tiene falta mucha comunicación del clínico y el quirúrgico con el especialista de ayudas diagnósticas y si usted le cuenta la historia clínica al radiólogo o al patólogo pues el comportamiento de esas imágenes va a ser mucho mejor el PET si bien puede aumentar un poco pues hay varios reportes y más que todo de ellos reportes muy confusos pero digamos ninguna guía considera que sea el método estándar para todo el mundo y sobre todo si ya tienes imágenes convencionales que pueden detectar algo una cosa diferente es que las imágenes convencionales no detecten nada podemos hacer el PET scan se ha refinado mucho también la técnica de pues porque muchos estudios del PET se hicieron antes cuando se hacía PET sin integrarlo al CT obviamente ahorita integrado al CT el rendimiento es mucho mucho mejor ¿listo? ¿cuáles son los errores frecuentes en el enfoque del paciente con cáncer? ¿toman biopsias no representativas? es decir hay un principio es tomamos la biopsia más representativa y menos invasiva ¿listo? o sea si yo tengo una biopsia en una lesión hepática y una lesión pulmonar pero la lesión hepática está completamente necrótica pues probablemente me va a tocar ir a la lesión pulmonar así sea más invasivo entonces siempre buscamos lo más representativo y menos invasivo empiezan o estudios endoscópicos para pacientes asintomáticos esto sí es el error más frecuente del enfoque del paciente oncológico llega un paciente con asitis colonoscopia y endoscopia y usted le pregunta al señor oiga señor usted puede comer si tiene algún síntoma nada y la señora termina con un cáncer de ovario con endoscopia y colonoscopia porque sí ¿listo? biopsias de tiroides entonces le hacen tomografías y en la tomografía le reportan un nodo lo tiroideo como si un nodo lo tiroideo ¿cierto? si hay reportes de casos en realidad la probabilidad es menos del 5% en realidad menos de cuando 5% cuando el paciente no ha tenido antecedentes de tiroides ¿ve? cuando el paciente cuando se incluye pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de tiroides pero cuando el paciente no tiene antecedentes de cáncer de tiroides menos del 1% del cáncer de tiroides se manifiesta como una enfermedad diseminada sin tener enfermedad en cuello ¿listo? entonces es muy raro y entonces le hacen la tomografía no lo tiroideo sospechoso y todo el mundo corre a biopsiar esa tiroides resección de lunares también lo vemos mucho ¿cierto? entonces el paciente tiene una asitis maligna lo que sea y le ven un lunar en el dedo chiquito de la mano y van a biopsiarle ese lunar cuando la biopsia la tiene pues donde tiene la metástasis en la asitis ¿listo? y el más importante como ya les decía no hay comunicación una cosa que quería mostrarles pues esto es un ejemplo de cáncer de pulmón es lo que ustedes vean macroscópicamente no necesariamente se representa microscópicamente entonces estos son biopsias de pulmón el radiólogo el cirujano dice oiga pues que yo le mandé una lesión de 2 centímetros de 1 centímetro o lo que sea cuando uno ve esa biopsia pues no todo es tumor hay espacios libres hay tejido normal en este caso las células tumorales son apenas estas de acá o en este caso pues mira las células tumorales donde están o sea no todo lo que se biopsia es tumor y es ahí donde el consejo grande si usted no le dice al patólogo es que vea le hice una biopsia al paciente y en la tomografía se le ve una masa en el estómago pues si usted le dice eso al patólogo el patólogo ya sabe que lo primero que va a hacer es descartar cáncer gástrico no se va a gastar la inmunohistoquímica o no se va a gastar el tejido en ver a ver qué tumor pudiera tener o enfermedad benigna porque a veces ni siquiera le mandan historias sospechando que tienen cáncer entonces no todo lo que mandan en la biopsia es tumor el diagnóstico que está en la biopsia son unos pasos que están escritos desde hace mucho tiempo en varios artículos de revisión donde el enfoque por inmunohistoquímica el antígeno como el leucocitario el coctel de citokeratina si el S siente ayuda primero a decir oiga tiene un linfoma o tiene una enfermedad linfoporhimerativa tiene un carcinoma o tiene un melanoma y si esta pregunta inicial es resuelta porque mire que son son inmunohistoquímicas excluyentes pues usted puede tratar de refinar su origen basados en la inmunohistoquímica pues esta presentación se la regalo por si la quieren tener sobre todo los estudiantes me dice Julián yo se la envío y luego de refinar que tipo es pues tratar de ponerle el apellido completo es decir carcinoma indiferenciado no es un diagnóstico pues es un grupo es algo que puede englobar un grupo de diagnósticos entonces pues esto no es tan fácil ojalá fuera así de fácil créanme que en realidad es muy difícil ¿cierto? porque no es como un switch aprendido sí o no y usted llega al diagnóstico final es más a veces nos quedamos simplemente con un patrón de tinción de citokeratinas porque el resto sale negativo los tumores no son homogéneos los tumores no son bolas de billar entonces a veces nos quedamos con un patrón de citokeratinas y basados en esto hacemos tratamiento ¿listo? o sea decirle no es que ese patólogo es muy malo porque no me hizo el diagnóstico completo no es tan fácil sobre todo en tumores indiferenciados y a veces con un patrón de citokeratinas nos toca tomar conducta y por último ¿qué es lo que viene para futuro? pues antes lo que hacíamos era inmunistoquímica expresión de proteínas luego amplificábamos el gen para tratar de buscar por medio de FISH o por algún otro tipo o por PCR la expresión del gen y ya estamos haciendo tanto cómo está el genoma y qué tanto se está expresando que lo que hacemos en el RNA ya les he dicho 20.000 que probablemente una de las especialidades que más se enriqueció más se volvió divertida después del descubrimiento del genoma humano era la oncología antes del genoma humano la oncología yo creo que era un poco aburrida ahora es apasionante porque como ya podemos tener un mapa genómico del tumor podemos la analítica es mucho mejor y no era simple tres o cuatro quimioterapias que existían antes ¿podemos hacer un perfilamiento molecular? sí pues sí de poderlo hacer se puede hacer lo que quiera pero pues no es como no es como el antibiograma que quisiéramos tener o sea siempre hemos soñado los oncólogos ojalá tener la prueba genética que me diga le sirve este medicamento dele esto y ya ojalá pero no es enfermedades infecciosas es oncología y los tumores no ser homogéneos pues a veces si tenemos terapias que son son claras y han impactado de manera dirigida a muchos tumores como estas mutaciones que ven acá siempre les he mostrado cada charla mutaciones diferentes y aquí les muestro otro ejemplo de una lista más compleja pero no todo es tan bonito por ejemplo ER2 yo me acuerdo que para el ER2 existe un medicamento que se llama trastuzumab pues imagínate cuando se intentó manipular la vía de ER2 en ovario fue negativo o sea el tener una mutación no indica que esa mutación se va a comportar de manera truncal o de manera significativa en todos los tumores es más se ha hecho hasta estudios buscando todos los pacientes lleguen con el superfilamento genómico y basados en eso tomar conducta y ha salido negativos como ven en la curva pero eso es un poco más difícil porque es un montón de información que hay que saberla usar a mí me han invitado pues como en dos ocasiones algo que se llama molecular tumor board en Colombia no existe hay uno que se está formando muy interesante en FICMAG en Bogotá donde se le toma el tumor al paciente se le hace una secuenciación a esa secuenciación tiene un resultado se analiza se analiza el resultado entre biólogos moleculares entre oncólogos todo el mundo o sea las dos veces que ha acudido ha sido una cosa genial y fantástica donde simplemente tomando un perfil no es ni siquiera una mutación es un perfil de mutación como escogemos el tratamiento adecuado para el paciente el problema grande que tenemos en Medellín es que no hay biólogos que sepan de esto yo he tocado 20 mil puertas y nadie sabe interpretar necesitas también bioestadísticos o se me olvidó el nombre exacto bioinformáticos es la respuesta para poder determinar la importancia cada una de las mutaciones en primario de origen desconocido se puede hacer secuenciación como ustedes ven acá pues la mayoría P53 como en todos los tumores o sea nada pero hay una población de pobre riesgo donde puede servir el uso de la secuenciación de próxima generación hay un estudio corriendo que está aquí en Colombia están reclutando en Bogotá donde el paciente en estos tumores de pobre riesgo escogen el tratamiento dirigido esto ha cambiado mucho hace 10 años hablamos por ejemplo de cáncer de pulmón célula pequeña y no pequeña y pare de contar es una diapositiva del 2019 donde ya hablamos de cáncer de pulmón con estas mutaciones y ahora se agregaron este resto más o sea pues oncología toca estudiar todos los días porque todos los días la guía cambia y lo que antes era estándar tres meses luego deja de ser estándar listo y para cada una tenemos tratamiento ¿cómo se hace una secuenciación? pues se buscan esas células tumorales se busca la parte representativa se mete en un secuenciador y eso da un resultado este es un caso real de un paciente que comparto con el doctor Atencia él lo recuerda de pronto Leonidas un paciente con un cáncer de pulmón y que era un derrame pleural un empiema y al final ya lo estoy tratando yo y le hicimos un panel y basados en ese panel tomamos una conducta terapéutica podemos tomar el DNA tumoral del tejido pero también de la sangre porque es que el tumor también hace tumoremias bacteremias o parecido a las enfermedades infecciosas se puede tener células tumorales circulantes pero también DNA circulante y yo puedo capturar ese DNA ¿cierto? y secuenciarlo igualito y secuenciarlo igualito como lo haría con una biopsia es lo que llamamos biopsia líquida me faltó la O ahí en biopsia ¿listo? muchas gracias espero que no me haya pasado de tiempo y las preguntas que quieran entonces anónimo buenos días en pacientes con alta sospecha de malignidad ¿se puede hacer primero paracentesis y estudio de líquido acítico sin tener imagen que me descarte el origen de ovario? sí sí o sea pues cuando un paciente no tiene una biopsia que diga cáncer el objetivo del clínico es ¿dónde puedo tener mejor representación del tumor? ¿cierto? entonces el líquido acítico tienes que estudiarlo y si tienes cinco litros de líquido acítico nada te cuesta mandar para un bloque celular y eso te va a servir hasta para atenciones especiales en caso que sea por ejemplo de origen infeccioso es que olvidamos que el bloque celular es como una biopsia ¿cierto? y si yo le hago un bloque celular y el paciente digamos gracias a Dios no tiene cáncer pues y usted sospecha no sé que sea alguna enfermedad infecciosa o alguna enfermedad pues ya tienes un tejido donde puedes hacer un 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 estudio más completo y pues obviamente si tiene asitis pues yo creo que las tomografías no sobran porque ya sabemos cuáles son las causas principales pero se debe hacer el enfoque inicial o sea ya sabes que la mayoría de las asitis no son de origen maligno yo otra por acá Alejandro pregunta biopsia líquida yo creo que Alejandro yo creo que ya quedó un poco más 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 resuelto de la biopsia líquida Adriana tan linda el reumatólogo listo marcadores tumorales es muy buena pregunta Adriana Adriana marcadores tumoral nunca lo vas a olvidar lo que te voy a acabar de decir marcadores tumoral es como los anas bueno entonces yo creo que pregunta resuelta es decir cuando un marcador tumoral sirve de manera que usted diga no es que esto es imposible que me salga por ejemplo una beta hsg listo en un hombre una beta hsg en un hombre elevada tiene un tumor germinal hasta que no se muestre lo contrario de resto los marcadores tumorales se pueden elevar de manera normal por efectos por ejemplo inflamatorios no sé un apendicitis se puede elevar la antigenocarcinio embrionario una disentería un cálculo en la vesícula te puede elevar el CA19-9 entonces si no utilizar los marcadores en un contexto adecuado te enreda te enreda entonces habitualmente hacemos los los marcadores cuando cuando tenemos ya un cáncer establecido y sobre todo es para vigilar algo que llamamos enfermedad no medible listo y para enfermedad no medible cuando lo que preguntas ahí sobre todo cuando buscamos enfermedades paraneoplásticas es muy raro que la manifestación o sea todo puede pasar en medicina interna pero cuando tenemos una neoplasia con manifestaciones paraneoplásticas habitualmente es algo que ya es una enfermedad neoplástica establecida es decir es muy poco probable que sea enfermedad microscópica recuerdo una muy importante que pasó el año pasado el año antepasado y es una paciente que hizo una miastenia gravis paraneoplástica por un adenocarcinoma de pulmón el tumor de pulmón tenía dos centímetros pero era visible o sea es muy raro que sea algo tan microscópico que solo se manifieste por marcadores tumorales entonces por eso el mensaje de enfocar a los marcadores como si fueran los sanas es lo mismo o sea que hago si yo mando unos marcadores y me salen levemente elevados si me salen levemente elevados es como cuando yo mando unos sanas y me salen levemente elevados entonces si yo sé que voy a hacer con el resultado o sea si yo sé que voy a hacer con la magnitud del resultado sé que actitud voy a tomar pues los puedo solicitar pero si yo voy a mandarnos unos marcadores y no tengo ni idea cómo interpretarlos ni cómo enfocarlos pues no los mandes porque te enredas listo por aquí había otra entonces ya Adriana puso otra sí entonces cuando veas dermatomiocitis y polimiositis bueno las manifestaciones para neoplásicas inflamatorias Adriana son habitualmente en dos grupos de tumores cierto tumores de células pequeñas neuroendocrinos entonces eso que tiene células pequeñas puede serlo y dos en aenocarcinomas pues lo vemos mucho en en pulmón mama próstata pero también porque son los más frecuentes listo por ser muy antigénicos en páncreas por ejemplo vemos en próstata vemos EID asociada a cáncer de próstata entre otros pero pero habitualmente el paciente tiene una enfermedad muy clara muy clara establecida y es evidente al menos con algún grado de imagen o el paciente ya tiene una enfermedad reumatológica una enfermedad oncológica de larga data que eso lo vemos mucho que la manifestación paraneoplásica es un paciente que lleva 5, 6, 7 años en su manejo de su cáncer y hace manifestaciones paraneoplásicas de manera tardía y espérate yo si había alguna otra más muy buena pregunta me hace una pregunta muy importante y es como en un paciente mayor de 70 años que tanto me dio el beneficio de si le estudio cáncer o no entonces yo borro una diapositiva pero es una diapositiva muy clara y es la mayoría de los pacientes con cáncer para el 2030 cuando digo la mayoría es alrededor del 70 y el 80% van a tener mayor de 75 años o sea viejitos con cáncer vamos a tener es más hay una especialidad que se llama oncogeriatría hay oncólogos que sobre todo existen en Estados Unidos que se encargan de los viejitos y pasa lo mismo que cualquier otra enfermedad crónica no transmisible en el anciano y es poner los límites siempre es muy difícil lo viven ustedes en cardiología ponerle un marcapasos a un viejito de 90 años quiero poner un ejemplo un poco burdo pero eso puede pasar todo depende de evaluar la clase de funcionar la carga de enfermedad crónica que tenga porque es que los pacientes que me están llegando a mí con cáncer son pacientes ya revascularizados trasplantados o sea ya no los mató eso que los mataba antes antes a la gente lo mataba el infarto pero ahora tenemos tan buenos cardiólogos y hemodinamistas y todo eso que el paciente me llega a mí con cáncer y le han hecho cuatro estén y dos revascularizaciones entonces yo le digo pues que el paciente no están llegando aliviados entonces tomar esa conducta de cuando parar un diagnóstico de cáncer pues lo vas a ver en geriatría si no lo si no ha rotado pero con el profe Mansurri que vas a aprender cómo detectar cuando un anciano no va por buen camino y probablemente no amerite ni hacer el estudio ni de cáncer ni de cualquier tipo de enfermedad a veces yo creo que una cosa grande con este tipo de charlas es que se le quita el estigma al cáncer como si fuera la única enfermedad que lo vaya a matar a uno nadie habla por ejemplo de Alzheimer en el anciano y cuando parar con un paciente anciano con Alzheimer aquí otra pregunta la forma de salud si la reforma de salud bueno la reforma de salud en realidad créeme que sobre todo para enfermedades oncológicas fue un golpe muy duro cierto porque ahorita con la ley de techos también fue un golpe muy duro y yo creo que antes se va a afectar demasiado eso porque es una reforma muy guiada a la contención del gasto no sé si si lo viven en las otras especialidades pero a nosotros nos están golpeando muy duro con la contención del gasto y el problema con cáncer es que no hay opciones cierto o sea uno en cáncer uno no es como en diabetes que usted puede intentar con cambio de estilo de vida y meformina en cáncer usted siempre tiene que dar lo mejor de primero ¿listo? entonces ahí está un poco difícil y cáncer de próstata pues Anderson cáncer de próstata sería una charla entera grande porque hablar de cáncer de próstata sobre todo en intervenciones de detección temprana es hablar mucho de epidemiología y estudios epidemiológicos más o menos bien realizados entonces mi respuesta es en Colombia sí debemos hacer intervención en cáncer de próstata porque a nosotros nos mueren de cáncer de próstata y nadie es capaz de hacer un seguimiento activo porque el paciente nunca consigue cita con alguien que le haga seguimiento o sea nosotros podemos leer la literatura de países de primer mundo pero con la cabeza en el tercer mundo a primer mundo no le da cáncer de cervix a nosotros sí nosotros llegamos a tener una tasa de vacunación para VPH superior al 90% y ahorita estamos tratando de subir del 40 a 50% en la vacunación o sea nosotros sí nos debemos enfocar en cosas que para ellos nos pareciera que fuera importante ¿listo? y guías americanas y europeas sí son diferentes porque son enfoques diferentes las guías americanas son más enfocadas sobre todo si hablamos de NSCN son más enfocadas a todo público pagador familia prestado lo que sea y las guías europeas sí son netamente académicas no sé qué más Profesor Maicos hay una preguntita que yo creo que podemos responder antes de que nos vamos ¿cuál es la explicación para que los tumores hagan una metástasis? nos preguntan por aquí qué buena pregunta es una pregunta filosófica Julián listo digamos los tumores a diferencia de muchas otras enfermedades no tiene lo voy a llamar una característica única que explique todo lo que ocurre ¿cierto? o sea no es como la mutación exacta y esto hace que todo ocurra no en oncología en tumores también hematológicos pero en cáncer desde hace más o menos 20-30 años y un poco más sabemos que el tumor no solamente depende de lo que ocurre en su DNA sino también cómo manipula su microambiente o cómo se adapta el microambiente a ese tumor entonces Julián ¿por qué un tumor da metástasis? yo tengo una charla muy bonita eso dura casi una hora pero para dejarte como con la duda y con la intriga para que quede con ganas de leer imagínese que un tumor es una célula epitelial y una célula epitelial ya es una célula madura ¿cierto? una célula formada ya ahí para adelante no sigue nada para que esa célula que está en la mama llegue al cerebro tiene que hacer lo siguiente convertirse en una célula que se pueda mover o sea separarse de sus uniones celulares convertirse en una célula mesenquimal poder hacer diapedesis ojo mire estamos hablando de un epitelio ¿cierto? poder hacer diapedesis por el endotelio andar por el endotelio luego llegar al endotelio del cerebro pegarse el endotelio pasar otra vez al tejido cerebral y volverse a convertir en una célula epitelial ¿cierto? o sea eso es algo que usted dice ¿eso cómo lo hace? ¿cómo hace las modificaciones para eso? eso es algo que se llama transición epitelio mesenquima y es una sola función ojo para que todo ese proceso ocurra tiene que ocurrir cambios en la vasculatura o sea angiogénesis tiene que evadir el sistema inmune o sea lograr evadir el sistema inmune y llegar al cerebro y reclutar todas esas células que están en el sostén en el en el cerebro y ponerlas a trabajar para ella ¿listo? entonces imagínate cómo es de complejo poder llegar a esa respuesta y si alguien está interesado en el tema si leen transición epitelio mesenquima pueden entender más o menos al menos una parte del proceso ¿listo? ¿alguna otra Julián? no mano yo creo que no te agradezco mucho Maicos tu muchas gracias y bueno y gracias a todos los que nos han acompañado esta charla va a quedar grabada y bueno esperemos que en el futuro Maicos podamos contar contigo para otras cositas ¿listo? muchas gracias gracias